Hola, bienvenidos, esto es nuestro hockey y hoy comienza el séptimo año consecutivo que estamos junto a ustedes los días miércoles llevándoles las noticias del gran hockey para que los disfruten y para que nos sigan acompañando como en años anteriores. Comenzamos. En la fecha 1 del campeonato clasificatorio A, Jockey Club hacía de local en su cancha y Universitario Azul era su visitante. Intermedia división Jockey Universitario Azul. Ganó Jockey 2 a 1. Los goles a los 2 minutos Guadalupe Rojas y a los 14 minutos Lucía Fernando. Desconto para Universitario a los 17 minutos Paula Cangemi. Una Mata de Haberla. Cerro de Uruguay. Cerro de Turquía. Cerro de Uruguay. Tras para la Escuela. Cerro de Uruguay. El 14 minutos. Cerro de Uruguay. No, no, no. Con el 1 de laевой presión. Cerro de Uruguay. Gracias por ver el video. Los otros resultados correspondientes a la intermedia campeonato A fueron Lontenis A le ganó a la querencia 1-0, los Tarcos A a los Tarcos B 9-1, las intermedias de Tucumán Verde y Tucumán Negro empataron 0-0, San Martín Rojo y Central Córdoba también empataron pero 2-2, y Natación le ganó a Huirapuca 4-0. ¡Suscríbete al canal! En las intermedias campeonato B los resultados fueron IPEF le ganó al INSE 3-1, Lontenis Blanco y el Jockey Celeste empataron 1-1, Universitario Gris y Tucumán Blanco empataron también 1-1. Cardenales le ganó a Tafi Viejo 5-0. Estos fueron los 4 partidos que se jugaron de los 7 que corresponden a la fecha, porque los equipos estaban participando en los campeonatos regionales. Música 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 Ecografía, densitometría ósea, medicina nuclear, ecografías Doppler y nuestro nuevo servicio de ecografía 4D. Centro Radiológico Luis Méndez Collado, muñecas 444, calidad certificada en diagnóstico por imagen. Centro Radiológico Luis Méndez Collado, muñecas 444, calidad certificada en diagnóstico por imagen. Y es el turno ahora de la primera división. Arbitraron este partido Carolina Dos Santos y Álvaro Castro. En el Jockey jugaron... Florencia Agüero, Lucía Putt, Agustina Arias, Jacqueline Batig, Carolina Boquete, Laila Dive, Fernández Fesolivella, Juanita Figueroa, Cecilia Gómez Urrutia, Sumeria Isa, Carolina Lozano, Camila Machín, que es su capitana. Guadalupe Rojas, Victoria Serrano, Agustina Celarayal. Dirige técnicamente al Jockey Club Sebastián Peche. Por su parte, en universitario, jugaron... Constanza Acevedo, que es su capitana. Bárbara Belmonte, Constanza Contar, Marina Ferreira, Lourdes Gasparré, Virginia Glencross, Lucy Lajar, Carolina Lobo, Constanza López, Paula Mejail, Noel Rojas Álvarez, Agustina Villafañe, Virginia Villafañe, Milagro Sierra, Martina Contreras, Paula Callemi y Paula Celis. Dirige técnicamente a Universitario Azul Hernán Palacios. Dirige técnicamente a Universitario Azul Hernán Palacios. Gracias por ver el video. 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 Abriría el marcador a los 34 minutos de este encuentro y en una jugada de córner corto, Virginia Glenn Cross, que le daba el triunfo parcial a Universitario Azul. Gracias por ver el video. Los otros resultados correspondientes a la fecha 1 de la campeonato A fueron... Lontenis Azul le ganó a La Querencia 4 a 3, Tarkos A y Tarkos B empataron 1 a 1, Tucumán Verde le ganó a Tucumán Negro 7 a 0, Central Córdoba le ganó a San Martín Rojo 3 a 2 y Natación le ganó a Huirapuca 4 a 0. Música... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!